En la mañana a Cintia Pereira da Silva y a su hijo Luca Bianchi, ambos tienen síndrome de Asperger del espectro autista. Él tiene 15 años, ella 39, a él lo diagnosticaron en 2018, a ella en 2021. Y fíjate vos el tema, tienen un serio problema con el tema de conseguir el certificado de discapacidad. En el caso de Cintia. En el caso de Cintia. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a escuchar a Cintia que nos cuente qué es lo que le pasó, cuál es su camino. Y nos gustaría que nos cuente cuándo ella empezó a darse cuenta y a través de, si fue a través del diagnóstico de su hijo, que también ella estaba dentro del espectro. ¿Cómo es su historia? En verdad empecé a darme cuenta, antes porque era diferente en la adolescencia, pero no sabía qué era. Después hice el curso de asistente terapéutico y allí empecé a darme cuenta que tenía muchas cosas parecidas, busqué información y en ese momento me decían que no había autismo en mujeres. No cumplía en día, pues yo tenía toda la mayoría de información que daban en los cursos, yo me sentía identificada. Y después, con el tiempo, fui viendo a una mamá española que tenía a su hijo autista y ella hizo todo lo que tenía que hacer con otros profesionales. A esa vez tenía autismo, que sería la dos, y le dieron que sí tenía. Entonces, después que pasó un tiempo, liderando su certificado, todo eso, yo seguí buscando información y fui con un profesional porque en la época de la pandemia fue muy complicado. Superada, sola, yo no sería casa, soy brasileña, y entonces estaba acá sola con mi hijo, y en la época de la pandemia ni siquiera los amigos podíamos ver. Frecuentemente entonces era complicado. Y bueno, el año pasado logré que me hicieran la dos, y me dio que tengo síndrome de Asperger, apresente todo en la junta de evaluación de Santo Tomé, y lo archivaron el caso porque dicen que yo soy muy funcional, y si yo nunca necesité el CUD, porque ahora necesitaría, si pasé toda mi vida sin eso. Pero estás en todo tu derecho de tenerlo, más allá de que hayas pasado toda tu vida sin eso, porque no quita de no tener el diagnóstico. Exactamente, ellos en ese momento dijeron que el autismo no es capacidad, pero cuando vas a la obra social y necesitas una medicación, o cualquier otra ayuda profesional para poder estar mejor cada día, si no tienes el CUD, no tienes las prestaciones. Claro que sí. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que te dijeron que tienes que volver a hacer? Bueno, debo pedir que la junta me lo dé, me expliquen, me dé por escrito, porque me lo niegan el certificado. Y con eso puedo seguir haciendo los trámites y volver a pedir. ¿Cuánto tiempo, qué tiempo te dieron de respuesta, te dieron algún tiempo, algún plazo? Yo tuve evaluación el año pasado, para entonces en julio, el día de julio, y no era presencial todavía, era virtual. Y ellos me dijeron en la videollamada que se comunicaban con Santa Fe y se comunicaban conmigo después. No se comunicaron, fin de año yo fui a la junta evaluativa, preguntaba, y no me subieron a explicar por qué me lo negaron, pero no me lo dieron nada por escrito. ¿Todavía estás esperando? Todavía estoy esperando. Tenemos nosotros un contacto que nos vino a visitar, te acordás que está en Santo Tomé, en la junta, allá vamos a tratar. Les quiero aclarar que Cintia llegó a través de la radio a nosotros, de escucharnos. ¿Cómo fue Cintia? ¿Estabas escuchando o te avisaron? No, yo estaba escuchando, estoy en un grupo de WhatsApp de autismo, y así la conocí a Majo. Majo es el puente para todo esto, ¿no? Nosotros somos comunicadores, pero no solamente hablamos de esto, sino que Majo después se ocupa de tender esas redes, esos puentes que no son fáciles, Majo, y que escapan también a tu responsabilidad, pero los es igual. Sí, porque el tema de tener un micro para hablar de todos estos temas, la función es que se pueda ayudar, porque como somos lazos y tenemos la posibilidad, como dijimos antes, de conocer gente, entonces podemos decir, bueno, a ver, de esta manera pregunto, ¿te puedo pasar el teléfono de tal persona, de tal otra? Y así vamos ayudando, porque si los conocimientos o los contactos que tenemos son para nosotros, eso nos sirve. Bueno, es lo que hacemos con la comunidad, estamos fusionando lo que es tu gente, Majo, que realmente es importante que sepan que Majo tiene esos contactos, y que sabe cómo manejarse, y no solamente, Majo, el tema del autismo, sino de todas las discapacidades que están sumando. Sí, sí, ahora, es más, a partir de la primavera tenemos los cambios, así que no les voy a decir nada, pero ya a partir del domingo que viene, tenemos así todo un cambio primaveral, sí seguimos acompañando, no es que dejamos de estar con Econexo, simplemente Econexo sigue su camino, y todo este camino de la radio ha llevado a que abramos las puertas, abrimos, tenemos que abrir el abanico, porque son muchos las personas que nos están siguiendo, y no solamente de autismo. Está igual. Por eso plantamos ya casi seis meses de que estamos con el programa y decimos ahora, bueno, vamos a cambiar y vamos a sumarnos todos. Está igual, Majo, tenemos un invitado también de lujo. Sí, de lujo, de lujo. A ver, ¿cómo te va? Nada bien, la verdad que sí. ¿Se va bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te están recibiendo acá en Argentina? Contame un poquito. No, yo vivo acá, yo nací acá. Ah, ¿él se nació acá? Él nace acá. Nací acá. Simplemente mi mamá de Brasil era, pero yo nací acá. Muy bien, muy bien. ¿Te gustaría irte a Brasil? La verdad que como que están las cosas, sí. ¿Cómo están las cosas acá? Él la ve con River. Ajá. Ah, bien. Mira, ¿de Unión o Colón en Santa Fe? Colón. Bien ahí. Bueno. ¿Viste? Bueno, ahora me preguntaban a qué hora jugaba Colón, chicos. ¿A qué hora? ¿A las trece? A las trece arranca Colón. Ya nosotros nos vamos media hora antes, te aviso, porque empieza la transmisión de fútbol. Contame, contame, ¿cómo te van a la escuela? ¿Vos vas a la escuela? ¿Cómo tenés amigos? ¿Cómo es tu adolescencia? Un poquito. Realmente es complicado en un punto de que debido a lo que me ha pasado en la primaria y varias cosas, me he vuelto un poco cerrado debido a las circunstancias que he sufrido y no se han sido reconocidos. Por ejemplo, yo fui a estudiar el autismo en 2018 y hasta antes de eso, pensaba que tenía déficit de atención o algo porque realmente me distraía mucho. Y también he llegado a tener problemas de ira que según lo que yo tengo entendido ha sido por mi grado autista de, bueno, mi grado de autismo y el síndrome de áspero, por lo que yo tengo entendido. Puede ser que no sea por vos, sino porque no te entienden y no saben comunicarse con vos, porque pasa por ahí. ¿Qué edad tenés? Tengo quince. Y en la escuela primaria, ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo era la relación entre los docentes, los compañeros? Con los docentes siempre ha sido todo de diez. El problema ha sido con mis compañeros, ya que fue un cambio muy drástico el jardín de niños a la primaria y yo no llegaba a entender tan bien las cosas, llegando a pensar que los amigos se conseguían por dar abrazos, haciendo que la mayoría de la gente se aleje de mí y demás. Claro que sí. Porque una de las cosas que manifestamos mucho es nuestro cariño, nuestro afecto. Y a veces no está muy entendido de que vengan y te den. En nuestro caso sería común porque somos abraceros, pero el hecho de manifestar el cariño e ir a abrazar, en muchos casos en la escuela primaria, hace a que se molesten y sientan cierto rechazo los chicos. Actualmente, ¿cómo es tu relación con los compañeros? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué es lo que te gustaría que no vivan otros compañeros como vos has vivido esto que estás contando? Simplemente yo diría que una de las cosas que más difícil se vive es cuando necesitas ayuda y no podés tener ayuda debido a diversos motivos. Por ejemplo, yo no empecé terapia realmente hasta que mi viejo, o mi papá como quiera decirle, realmente decidió dejar porque él decía que yo estaba bien. Y hay sospecha de que él tiene un grado mayor de autismo debido a su forma de actuar y todo eso. ¿Cuáles son las formas de actuar que consideras que se pueden puntualizar? Realmente la manera que es su sinceridad, su manera de moverse y varias cosas que son difíciles de explicar. A ver, hay un celular sonando acá. No sé de quién es. Puede ser, de ser el mío. Bueno. Ah, el tuyo que estamos, sí, es el tuyo que estamos filmando, Majo. La verdad que es interesante el testimonio como mamá. Contame cómo es la experiencia de esto, de esta discapacidad. ¿Cuáles son los papás que por ahí, porque vos lo ves un chico inteligente que tiene todas las cualidades para salir adelante, pero a veces la sociedad, las instituciones hacen que se frene toda esa creatividad, esas ganas de sentirse cómodo, de disfrutar con sus amigos. Lo que pasa es que existe una ética para que convivamos en sociedad y esa ética a nosotros por ahí nos perjudica porque no lo podemos entender, comprender por qué tiene que ser tan rígido. Nos quitan la forma de expresarnos. Nosotros somos mucho de expresarnos y realmente no podés andar expresándose. Como físicamente, los movimientos, cuando vas a empezar a terapia, es una de las cosas que te quitan. No puedes estar moviéndote, pero no podemos controlar, involuntario. Que realmente no tendría que ser así porque que te estés moviendo es la forma de regularte. Exactamente. Mirá vos, Majo, es interesante lo que decís porque, ¿qué hace un profesional? Trata de decir, bueno, se mueve, vamos a dejar que no se mueve, no hay que abrazar. No en todos los casos, pero hay profesionales que en un tiempo hacían que lograran que dejara de ser, que dejara de tener los movimientos. Lo que a veces no se entiende es que eso es lo que los está regulando. Y el tema de la ira que él nombraba, ¿cuál sería, qué tipo de ira, a qué se refería él? Crisis. Tiene una palabra en inglés que ahora no me sale, pero supuestamente todos los autistas pasamos por eso. Las crisis que son las que estamos tratando de, a través de las charlas y de todo lo que se está informando a la sociedad, de que se tenga empatía y cuando los ven a un adolescente, como en el caso de Lucas, que tiene una crisis en la calle, que entienda que es una crisis que tiene o que ayudara a contener, por eso tratamos el primero de octubre, vamos a hacer justamente eso, charlas para ver cómo se manejan las crisis en la vía pública y demás. ¿Y qué pueden hacer los profesionales? ¿Y qué pueden hacer los profesionales? Y es más, la policía, la sociedad en sí, eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Por qué? Porque se confunde una crisis de un adolescente, lo primero que te miran es como que es un bicho raro y decís, oh, o está drogado, o está... y no tiene nada que ver. Es una crisis en la cual, al estar dentro del espectro autista, la tiene que llevar. Si está con alguien que es de la familia, sabe más o menos qué tiempo le lleva y cómo controlarlo. Pero estamos en una sociedad tan falta de empatía... Aparte, yo no me meto, no toco... No, 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 terrible. Es más, llámano a la policía. Lo ve como agresivo. Y en verdad, muchas veces las crisis autistas, ellos se autoagriden. O sea, nosotros nos autoagridimos por una cuestión que sentimos una sensación, una parte frontal del cerebro, que es como si tuviera algo caminando. Entonces, inconscientemente, el reflejo que tenemos es que tenemos que sacar. Y eso es toda la estimulación exterior que tenemos. Es como que se va sumando, es como el dicho, la última gotita que rebalzó el vaso, algo así. Entonces llega un momento que colapsamos. Y al colapsar, en muchas oportunidades se golpean la cabeza, o mueven el cuerpo, o tienen diferentes estereotipas de ese tipo. Entonces, al verlo desde afuera, y no tener conocimientos, y no querer saber también, porque el hecho de ver a una persona con una situación diferente, tenés que parar y empatizar, necesitas algo, o veo cómo te ayudo, o ver... Majo, acá llegó justamente una frase, empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, simple y claro, el camino para la convivencia, una gente que... Es que es así, eso es lo... La empatía, ¿no? La empatía, la empatía. Pero la empatía en todas las situaciones. Porque acá estamos hablando de Lucas, que es una adolescente, de Cintia, que es una mamá, una adulta joven, porque Cintia tenés, ¿cuánto? Treinta y... Y nueve. Treinta y nueve años. Y ante cualquier situación, vos la ves a Cintia, con una crisis, ¿qué es lo que pensás? Si la falta de empatía hace a que ni siquiera te interese lo que le pasa al otro. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso tenemos que reeducarnos como sociedad. Qué camino que has comenzado, Majo, ¿eh? Sí. Y impresionante la cantidad de gente que se suman cuando haces una convocatoria, porque claro, ¿no? Hay lugares donde te formen. Esto que vos decís de una crisis, de colegios, o sea, todos, Majo, tenemos que ser... Colegios, colegios. Todos, los chicos tienen derecho a tener diversión. A conocer una chica, a conocer un chico, a disfrutar, a estar con sus pares. Y aparte, el tema de la adolescencia, es porque siempre apuntamos a que el autismo está con... cómo arranca, cómo esto, la escuela primaria. Y las crisis de ellos y los sentimientos... Y el adolescente y el adulto, ¿a dónde están? Porque también los... Y los abuelos también con estas enfermedades, con estas discapacidades. O no, pero en todos los sentidos, pues, a ver, en la vida. Porque ahora, como en el caso de Cintia, que se comunicó con nosotros, tenemos adultos mayores que han transitado por el autismo y no tuvieron diagnóstico. Tal cual. Ya se nos va el tiempo, Cintia, queremos dejarte el micrófono para que te expreses, para que solicites una reflexión. Pienso que cuando ves a un autista en crisis, no lo podés abrazarlo, le vas a preguntar, pero no estamos conscientes del momento en que estamos, entonces no nos vamos a pedir ayuda. Le vamos a saber lo que... Si es una persona conocida, lo que puedes hacer es llevar a pensar algo sobre algo que le guste. Eso le ayuda a que vaya bajando. Tiene un tiempo, y no vas a poder controlar antes de ese tiempo. Tiene un tiempo y después de ese tiempo ya está. Pero lo que tenemos que tratar es que esa persona no se golpee, no se lastime, y que esté bien mientras tenga esa crisis. Bueno, joven. ¿Vos ante una crisis o no? Yo ante una crisis generalmente intento escuchar música o algo que me lleve a un lugar un poquito más seguro y me sienta más seguro. Eso es algo que me ayuda, pero no para todos es lo mismo, podría decir yo. ¿A vos te gusta la música? Sí. ¿Qué cosas te gustan disfrutar? Rock nacional, electrónica, algo de metal. ¿Conocés a algún otro adolescente con autismo? No. 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 Eso es lo que tenemos que lograr, que los adolescentes se puedan reunir y tener... Aumentar sus experiencias, es muy buena idea esa, un encuentro con jóvenes. Sí, está, está, lo tenemos en los grupos ya pendientes. Y armar grupos, Marco, porque eso, que tengan su grupo WhatsApp... No, pero tenemos un lugar para hacer un encuentro, que es el Foro Santa Fecino que nos prestó, disponemos de ese lugar para las cosas importantes que queramos hacer, y es un lugar para que se puedan hacer lazos de amistad. Y esa es la idea, poder reunir adolescentes dentro del espectro o otras discapacidades que puedan relacionarse en amistades. Muy bien. Es lo que una de las cosas que más cuesta, que tengan amigos. Bueno, muchísimas gracias Majo, interesante como siempre este espacio. A ustedes por estar hoy presente acá, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, sí. A Cintia y a Lucas lo vamos a tener, si Dios quiere, el primero de octubre en nuestro encuentro, que vamos a hablar cómo estar ante una situación de crisis en la calle, en la vía pública, o donde fuera, un hospital, en la terminal, donde está, la vida misma. Entonces, también van a dar testimonio, así que los vamos a invitar. Muchísimas gracias. Gracias.